Actor que está actuando ante los medios, pero yo lo veo poco probable porque, como él ha señalado ante el Ministerio Público, él tiene el papel de colaborador eficaz, ha cumplido, hay 39 tomos de declaraciones expresadas por el señor ante el Fiscal Supremo, y además ha dado entrevistas a un medio que antes no le prestaban ninguna atención, como es Cuarto Poder, de América Televisión, y al programa de la conductora o periodista Milagros Leiva en Willux Televisión. Pero en realidad, como él mismo dice, a mí me dan crédito cuando yo ataco a los adversarios del señor Gorriti o de la Barba o José Domingo Pérez, pero cuando me refiero a ellos, niegan los hechos o no le dan ninguna veracidad. Yo no creo que haya una actuación mediática, no creo que esté mintiendo, creo que como él mismo reconoce ha cometido delitos, que él es pasible una sanción penal, seguramente que va a ser privado de su libertad, en otro momento ya lo fue de manera preliminar unos días, y creo que muestra arrepentimiento, reconoce sus delitos y quiere colaborar o reivindicarse, como lo señala, ante su familia, ante sus hijos o ante el país. Ahora, es un acto de contrición, como se dice, de arrepentimiento, que yo lo tomo de buena gana, porque creo que estamos frente a una persona que ha tenido un protagonismo desproporcionado, porque era una persona muy influyente en el manejo político de la fiscalía, no solo con Patricia Benavides, con el fiscal Pablo Sánchez, y en otros momentos de que él ha cumplido los papeles, creo que ha sido secretario general en el municipio público, y no siendo abogado, porque él es un, aunque creo que no culminó su carrera de filosofía, es conocido como filósofo, en todo caso tiene otra especialidad en humanidades. Pero yo sí le doy crédito a sus palabras y valdría la pena ir mencionando los dichos más importantes de sus últimas declaraciones. ¿No? Gracias.